y así es pues saluditos para todos los amigos y bendiciones donde quiera que estén ya estamos nuevamente en go play pues aquí estamos con laurita carmelo y darwin y no de mí o este laura carmelo para que solo ustedes cuatro y yo pues yo muy contentos muy contentos siempre nos acompañe muy contentos nosotros de estar nuevamente en otro vídeo más pues ya vamos a la tristeza de laurita y pues ahorita hay que pensar positivamente hay que pensar feliz porque acuérdense ya viene la época navideña y si no este si no nos ponemos contentos los vayan enojado el año viejo el nuevo la verdad este pues nosotros podemos disfrutar el día de hoy porque mañana no sabremos si es nuestro este no de mi primera navidad que pasas con darwin bueno que navidades había pasado muchas pero noche buenas o lo primero solo usted me entendió anteriormente de que pues he pasado muchas navidades felices porque había pasado con mis tres hijos pero hoy diosito en este año me ha regalado otro y otro bebé hermoso a quien yo pues le he dedicado mi vida entera y eso soy yo a la persona que amo porque también pues me ha dado un esposo que yo lo amo lo adoro entonces por eso soy voy a este año voy a ser la mujer más feliz del mundo que tal que le parece lo que no me ha dicho darwin que responde usted yo me siento como las como las mujeres cuando cuando o sea no o sea uy darwin que le pasa no 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 esperate darwin no esperate darwin no hombre darwin que va a decir el año nuevo mira ahorita me estoy poniendo a pensar como cuando dicen la cuando bueno como sin palabras no la verdad primera bueno yo estoy acompañado usted casado por otro lado pero me mide un puño y palabras chulas darwin usted yo quiero sentarla nombre de la hombre que te paradita para que quiere sentarla pues amor hoy este año quiero que la pasemos de lo mejor y quiero que sea la mujer más feliz del mundo porque sabes hoy la vamos a pasar y lo mejor vamos a comer chunte ay que lindo esta bien allí pues este igualmente decirle a darwin de que voy a decir pues voy a pasar porque dios me ha regalado un bebé más y me ha regalado no sólo un bebé más ni un ni un esposo más sino que me ha regalado muchísimos amigos y amigas así es allí pues muchísimas amistades que se han llegado gracias a todos los amigos suscriptores se ven muy felices estos muchachos están felices besarle esta voz ay es un encanto si es mi modo carmelo cómo vas a creer Ramón qué bueno uno va a querer besar a este hombre si este hombre es lindo conmigo si eso sí que fíjate que a veces a veces no vamos a lo a lo físico no 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 esas caricias que me hacen las noves me gustan a mí a lo físico no Ramón sino que este hombre pues tiene un cuerpo pequeño pero tiene un corazón como de este tamaño por eso eso es lo que interesa porque a veces se ven bonitos chuladas pero el corazón lo tienen dañado o digamos nosotros como hacemos un salvareño un poco podridito bonita parejita verdad Ramón si y la verdad que y yo cómodo Ramón no voy a estar felices si yo estos besos yo los disfruto de este hombre pues si por eso hay personas que a nosotros mucho los envidian ajá pero con cuyo los mata pues si pero usted tiene que sentirse contento de que lo envidie pero envidie de la buena ajá yo me siento feliz mamá estar a la paz porque la verdad pues si don Ramón va a pasar la navidad súper bonita y dirás que calientito y rico la vamos a pasar rico ¿qué es? está bien todavía no tienen este pensado que van a hacer para esta navidad pues la verdad queremos hacer mamá que hay unas horneadas son amor aquí se hacen horneadas en el pueblo se hacen rostizadas yo he visto en unos videos que un hombre allá en China que baje las llantas del carro le pone unos volados que den vuelta a nosotros una llanta del tractor la vamos a poner ajá a un tractor le vamos a poner no pues y yo pues la verdad espérame ahora le voy a ayudar gracias qué tenis un zancudo sí zancudo ya le sacó como 3 litros de sangre ah pues aquí compartiendo con los chicos carmelo y la ura ajá tiempo el día para compartir con todos lastimosamente pues no podemos pero invitar a los amigos que si alguno se quiere venir del otro lado del extranjero claro claro así es es cortito cuando usted siente ya pasó el pues sí sí muy bonito y aquí estamos a la vega el río muy bonito también pues no sé si ustedes quieren que caminemos un poquito pero camineme despacio porque voy para atrás no me vaya a caer el maja le peor yo felicito a esta pareja porque después de tantos problemas mire como están es que sí la verdad es que los problemas se saben solucionar para lo único que no hay remedio fue la muerte y así le digo a la hora que no se vaya a confiar porque para ellos si no hay problema que no tenga se soluciona por muy grande que sea el problema si uno se la el problema se lo pone en las manos de dios y pone uno de su parte el problema se va si a veces uno pues se enfoca no más que el problema no tiene salida pero si tiene salida lo que pasa que a veces si no tienen pareja pero pueden buscar su mejor amigo y sentarse pues y comentarle lo que uno siente porque a veces uno se está ahogando con uno solo con el problema y si ya vos lo compartís con otra persona también que te da un buen consejo o te reanima vos ya te sentís que se te vacía un poco aquello que vos sentís de presión y también el otro consejo si no tienes amigos a nadie mira hijo sentate en una piedra tú solito no hay nadie y es mejor contárselo a dios porque platicas lo mejor que puede haber si yo lo entiendo ahorita pero ahorita no hay que darle tiempo para las tristezas vamos a seguir caminando mejor me gustan las caricias que me hacen de pincel me gustan dar green me imagino que ustedes todo el tiempo son así no de mí la verdad que sí don Ramón nos gusta juguetear nos gusta juguetear porque la verdad don Ramón es bonito a pesar que ya yo ya estoy mayor que él verdad pero a mí me gusta ponernos allá a veces a jugar canicas a este vez nos ponemos a decir chistes o cualquier cosa que es bueno va a carmelo no es bien fíjese porque pasan alegres ajá el día lo pusimos a agarrar chacalina a ver que agarramos chacalina ajá ah si pues si y juegan y agarran para la comida de un solo ah si pues nosotros ya andamos viendo que hacemos usted Ramón no no va a estar triste pues si a mí me va a cangrejar fíjate ajá a que día que lo mordieron ah pañero me tenía un cangrejo todo el dedo me quería comer va a grejo ay pero usted dice lo comió a él o no lo agarró ah mentira es que no yo lo agarré ay no yo yo no ah bien y carmelo así es con la esposa también este cariñoso ah si va que así que que bonito y de envidia dígame esto crees que me harán falta algunas caricias que yo le dé esta moja mira don Ramón que no no como quien no va a querer esa trompita esa boquita mira la verdad que los besos de Darwin yo no los cambiaría por nada ni por nadie ni por los demenios jajaja 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 no si él no besa ah si él no besa jajaja como vas a creer que van a cambiar los besos de Darwin pues no jajaja bueno no pero como Darwin Carmelo le preguntaba que si usted ve que a él le falta alguna caricia que no le haga no de mí que usted pueda decirle ajá como que no le falta nada entonces está bien como Darwin se está aportando como de mí está bien si quiere que la pierde y aquí hay una parejita porque mire salen a pescar en la sopa ajá por eso pero si se cuidan van no de mí a ver nos sentamos con las niñas a contar chistimos te digo a hacer decir cosas a contar cuentos a reír no la verdad que la vida es una y hay que disfrutarla don Ramón cuando uno tiene personas que amar y que lo aman porque para mí yo amo a mis hijos mis hijos me aman a mí yo amo a Darwin me ama entonces sentimos una armonía tan bonita como estamos todos juntos que mi amor sabe como es mi amor por usted como yo se ha fijado los granitos de arena que hay así de chiquito ajá o sea pero mire fe y si lo fuera a contar cuantos crees que a cuantos ah bueno hay requete mucho va a ver crees que cuantos mi amor por usted mucho ah entonces todito yo pensé que solo fue uno pues si yo si decía que no pensé pero no yo pensé que solo uno que pasó a Laurita que le pasó Laura que le pasó pa el niño el niño el niño si el niño ah en medio iba como de 4 jajaja ah el labro esta bien ya anda sonriendo la Laura eso es bueno eso es muy bueno bueno pues vamos a seguir entonces viendo a ver que podemos ver y que tal que le está diciendo a Darwin mi amor va a traerla allá dejo la pichinquita va a traerla va a traerla la pichinca con agua o puede darme ay ya no sé ajá apúrale puede darme así es que andamos no de mi pero así en realidad si querés a darme como lo hace solo porque andamos nosotros aquí ay no Ramón yo lo amo en la casa somos mejores yo por rato pienso que quizás solo cuando andamos nosotros así no Ramón yo ah creo que aquí no lo veo como genera porque andan ustedes no me falta respeto si porque a veces pues ven niños y ajá entonces mejor por eso no andamos así acariciada pero no hay de eso no porque vienen a casa como no eh carmelo y usted cree que es cierto que estos así lo hacen yo creo que en la casa que ya ni se quieren o tal vez si en la casa cuando estamos nosotros mire yo digo que tal vez aquí por tal vez que veamos nosotros tal vez nadie sabe verdad yo algo lo dudo ajá pero no de mi por ahí dijo que nunca cambie ya nunca va a cambiar los besos de darme por nadie ay no eso no don Ramón ah? y usted cree eso nunca voy a llevar una boca tan buena como la de darme mire don Ramón yo eso no lo creo no lo cree? yo si le creo si porque de a veces uno se acompaña con personas que no besan y entonces para que pues ajá de verdad carmelo que allí se le quedó mal a no de mi mire don Ramón ahí no se sabe pero usted no una vez pesó a no de mi no no imagínate como y después que estuve con y darme si es que el comida trae mi amor y comida me trae ah vamos a comer entonces los frijoles había dejado allí pues jajaja pues si pues si don Ramón yo allí dije que y el agua aquí anda yo digo que ya sabe más adelantito porque dije don Ramón ahorita se puede hablar bien la mejor palabra que no hay que decir si usted siempre va a andar allí en la rebusca yo va a andar en la rebusca o sea usted no va a decir nada ahorita no va a decir nada porque miren deshacer esa esa pareja tan linda es pecado es pecado es pecado mire una que hace cabrecitas cruzadas como que nada mire vido vido y no vido lo mismo una pime tranquila jajaja porque si es que no es nada no me gusta como la de mi prepara el polo si yo me imagino quiero vamos a ver a ver que tan bueno lo hace no de mi está bueno si sabe bien si sabe bien hay que le echar bastante y me injurje bastante pimienta dijo Darwin lo había dejado comiendo mira y por ahí había dejado escondida la comida si este así es porque lo que pasa es que vio que ya estábamos empezando el video ya estábamos empezando los videos y ya se había quedado perdido si están compartiendo Darwin un poquito de la comida que no de mi le prepara bueno ya puede no de carmelo va que si si hay que echar bastante pimienta y mire las tortillas que he echado bien de plaza así la tortilla va a usted también si así me gusta y así las asillas que bueno que bueno entonces pues bueno pues muchachos muy fue ha sido un gusto aquí andar platicando con ustedes saludos a todos los amigos que han estado siempre pendientes de estos videos nosotros andamos aquí a los alrededores del rio tecuilapa por aquí conviviendo siempre en la familia del go play y saluditos para todos los que nos ven en este canal y también a los que nos ven saluditos ahí para la amiga Jennifer que hace poco empezó a escribirme y decirle que pues gracias por su amistad saluditos para Jennifer mi don Román saluditos para el truquero saluditos para el truquero y también para este para todos los amigos que nos ven para Oscar Patricio también saluditos saluditos para todos ellos y también para los que no nos escriben y nos ven pues saluditos y muchas gracias para Kike para Kike para Kike saluditos pero no este no es Kike es de Chapin ah va hasta Guatemala bueno pues saluditos para todos nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo saludos para Sambu saludos saludos saludos